¡Continuamos en KW Noticias! Pasando a los deportes, Guillermo Vázquez, director técnico de los Pumas, aseguró que el equipo buscará conseguir los 18 puntos que los califique a la liguilla, lo que considera una gran hazaña. Vamos a ver la nota. Calificar a la liguilla sería como una hazaña, así lo aseguró Guillermo Vázquez, estratega de los Pumas de la UNAM, quien manifestó estar consciente de que su equipo tendrá que ganar los 6 partidos que restan del torneo clausura 2012. El estratega Felino reconoció que aunque el panorama es complicado, no le quedará otra que tratar de sumar los 18 puntos que están en juego y este domingo tendrán que arrotar al campeón tigre. Por último, Vázquez admitió que los Pumas son inferiores en cuanto a plantilla y experiencia que los tigres, sin embargo, la escuela está acostumbrada a jugar contra equipos que lo superan en ambos sentidos. José Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, aseguró que protegerá a Saúl El Canelo Álvarez y a Julio César Chávez Jr. en los procesos legales que ambos enfrentan. Les tenemos la información. Luego de los escándalos y cargos judiciales que enfrentan los boxeadores Saúl El Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr., José Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, aseguró que el organismo protegerá a ambas pugilistas sin importar la gravedad de los casos, ya que dice que existe gente que los quiere perjudicar. El Canelo Álvarez fue demandado en octubre del año pasado por una agresión, mientras que Chávez Jr. enfrenta cargos por manejar en estado de ebriedad. Por último, Sulaiman dijo que los boxeadores tienen la obligación de ser un ejemplo para la afición. Y en la nota buena onda de hoy, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS liberaron 31 medicamentos genéricos para tratar diferentes tipos de enfermedades en nuestro país. Así que los mexicanos tendremos a muy bajo costo medicinas que podrán salvarnos la vida. Vamos con el reporte. La Secretaría de Salud dio luz verde para que pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares, respiratorias, entre otras, se traten con unos medicamentos que la dependencia aprobó para su consumo. Los 31 medicamentos innovadores que se aprobaron en este periodo, 6 atienden a padecimientos cardiovasculares, 6 atienden a padecimientos oncológicos, 4 son para síndromes genéticos, 3 para el sistema endócrino, 2 para hematología, inmunología, neurología y oftalmología respectivamente presentan en este cuadro una nueva alternativa. El titular de salud destacó que con el lanzamiento de estos nuevos productos, el país está a la vanguardia en medicamentos que curan enfermedades graves. Al ser productos innovadores para la humanidad, destaca también su beneficio público, lo que sin duda posiciona a nuestro país a la vanguardia de estos medicamentos, que son más eficientes y que reducen días de estancia de hospitales y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Asimismo, la dependencia federal destacó que con estos innovadores tratamientos médicos, servirá para reducir recursos económicos para los pacientes que tienen enfermedades graves como es el cáncer. En un promedio, si ponemos en términos monetarios el costo de los tratamientos anuales, en un promedio el paciente per cápita gasta 114 mil pesos al año, siendo los tratamientos más caros los oncológicos que van de 57 mil a 188 mil pesos al año, la hematología de 300 mil a 400 mil pesos al año. Con este paquete tendremos incidencia directa también en los ahorros de la población. Con el lanzamiento de estos medicamentos se pretende ayudar a los pacientes que padecen distintas enfermedades y aumentar su calidad de vida y el ahorro a su bolsillo. Desde la Ciudad de México, Lenin Gudiño, KW Noticias. Pasando las efemérides un día como hoy, pero en 1910, nace Akira Kurosawa, cineasta japonés, uno de los más célebres directores de su país. Comenzó su carrera con la leyenda del gran judo. Dirigió más de 30 películas, entre ellas Los Siete Samuráis, Los Sueños de Akira Kurosawa y Rapsody en Agosto. En 1990 recibió un Oscar honorífico por su trayectoria. Por otra parte, en 1903, en Estados Unidos, los hermanos Wright solicitaron una patente para su invención del aeroplano de ala fija. El avión que fabricaron era un biplano al que denominaron flyer. El piloto permanecía echado sobre el ala inferior del avión, mientras que el motor se situaba a la derecha de este. Y hacía girar dos hélices localizadas entre las alas. Vamos a un corte comercial, pero antes queremos compartir uno de nuestros comentarios que llegó de Saltillo, Coahuila, a nuestro correo electrónico. ¡Gracias!